El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. El Señor esté con ustedes, lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo el Señor, hay de ustedes que edifican mausoleos a los profetas, a quienes mataron sus padres. Así son testigos de lo que hicieron sus padres y lo aprueban, porque ellos los mataron y ustedes les edifican mausoleos. Por eso dijo la sabiduría de Dios, les enviaré profetas y apóstoles, algunos de ellos los matarán y perseguirán. Así, esta generación se le pedirá cuentas de la sangre de todos los profetas derramadas desde la creación del mundo. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pereció entre el altar y el santuario. Sí, les digo, se le pedirá cuentas a esta generación. Hay de ustedes, maestros de la ley, que se han apoderado de la llave de la ciencia. Ustedes no han entrado y a los que intentaban entrar se lo han impedido. Al salir de allí, los escribas y fariseos empezaron a acosarlo implacablemente y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas, teniéndole trampas para cazarlo con alguna palabra de su boca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ciertamente, hoy Jesús, una vez más, denuncia que todo lo de Dios quiere acallarse, que todo lo de Dios quiere apagarse, que todo lo de Dios quiere aislarse. Y nosotros tenemos la misión, la responsabilidad de ser auténticos discípulos, misioneros, testigos en este tiempo de esa verdad de Dios. Sí. Buscando entrar y ayudando a que otros entren por la puerta de la salvación. Si de verdad entendemos nuestro camino de fe y estamos en esa búsqueda constante de adhesión a Jesús como solución de nuestra vida, entonces ayudemos también a otros y seamos para el mundo de hoy la voz de Dios. La voz de la verdad, la voz del amor. Que tengas un lindo día y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe hoy y siempre. O María, concebida sin pecado, roga por nosotros que recurrimos a vos. Santa Rita de Caza intercede por mi necesidad. San José ruega por nosotros. San José ÁngelANDO pereалы y SuQuébava. Son José Ángel A. Son José Ángel A.